¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de tu programa favorito, esto que se llama Extraescolares. Así es amigos, por las pantallas de Canal 21 haciendo TV en vivo, cuando son las 6 con 2 arrancamos con nuestro programa. El único programa juvenil para la gente de Chivian. Como todos los días, saludamos a mi querido amigo Felipe. Felipe, ¿cómo estás hoy día? ¿Bien? ¿Estás conmigo? Sí, el chico de las monosílabas, dirían ahí desde el estudio. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Bacán, con todo, con todo el ánimo hoy día. Fenomenal, muy bien Francisca. Me gusta cuando estás así con alguien porque me transmites a mí toda esa buena vibra. Oye, Frank, cuéntame cómo ha estado tu día, qué su cuenta interesante hoy día. Hoy día miércoles 7 de junio. Fuiste Vegueta y allí más adelante lo vamos a contar. Fuiste Vegueta. Oye, se nos viene una sección muy súper buena más adelante, una sección nuevecita. O sea, remasterizada. Así que estén atentos al Extraescolares. ¿Qué más? Cuéntame, Felipe, ¿tu día cómo ha estado? ¿Bien? Bien, muy bien, Felipe. Con todo el ánimo del mundo, ¿sí? Ha estado, el día de hoy fue raro. Estuve viviendo en la mañana, después no. Ha estado como, más o menos. A la Fran le gusta el día, sí, a mí no. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, bien. Me quedan mirando así. ¿Ah? ¿Qué me dices? ¿Voy en acción? Me quedan mirando así como que, hola, hola. Hay que ser amable. Vamos a hacerme un experimento social. La próxima persona que me vea la voy a decir hola. Como a Juan Luis. Antes Juan Luis me dijo, Juan Luis tiene que saludarme. ¿Y qué te digo? Hola. ¿Qué me va a decir? Oye, ¿qué más? Les comentaba. Arrancamos el programa y antes estábamos escuchando a Marimar. Qué guapísima que es Thalía. ¿Te gusta Thalía, Felipe? Sí. Sí. Sí, guapa. ¿Qué opinan de Thalía? No escuché nada. Muy bien. Es guapísima. Si nos vamos a hablar con qué guapísima Thalía es una actriz, cantante, bailarina. ¿La hace de todas? Es como un animador del extra. Canta, baila, hace flexiones. Las hace de todas. Oye, redes sociales. Sí, arranca nuestro programa con eso. Redes sociales, fanpage, extraescolares y el WhatsApp. Más 569 97 07 26 28. Nos pueden mandar sus saluditos. Ahí son mensajes o todo lo que quieran realizar. Recuerden, el día sábado es especial de música. Y desde el lunes a viernes, el extraescolares normal. ¿Qué más tengo por acá? Fran, ¿me querés contar algo? ¿Me querés contar algo? Saludos para el INSEC. ¿No te contaste con tu amigo, Francisco, cierto? Sí, saludos para todos ellos. Un abrazo enorme. Igual para la gente de turismo, de la carrera de turismo. Saludos para todos ellos. Un abrazo enorme para toda esa gente buena, onda, que estudia la mejor carrera. ¿Es así, Felipe? Sí. La mejor carrera. Muy bien, Felipe. Oye, cuando son las 6.5, estaba revisando redes sociales. ¿Cómo que todo? Redes sociales ya anda lento el tema. No hay nada mucho que discutir. No, está lento. Redes sociales no nos vamos a tomar en cuenta por hoy día. Lo que sí vamos a tomar en cuenta es nada más y nada menos que la sección de tecnología. Así es, amigos, porque hoy es día de tecnología. Y vamos a arrancar esto. ¿A dónde lo dejé? ¿Se me perdió? ¿Se me perdió? ¿Qué estaré buscando? Sí, más adelante vendrá eso. Más adelante vendrá eso. Porque le voy a pedir a mi equipo si me puede cubrir con eso, por favor. Sí. Vamos a... Muy bien. El segundo bloque viene eso. Así que gracias, Francisca. Oye, lo que sí estamos hablando de tecnología, hay algo muy particular. Hay algo que hemos visto en redes sociales, que han dado por todos lados. Llegó como una moda. Yo recuerdo por ahí, por febrero, haberlo comentado... No, no febrero. Marzo, haberlo comentado con Felipe. De que yo le dije, mira, en Estados Unidos hay un juguete que está revolucionándola. Que todo el mundo anda con ello. Y como dijimos, ¿cuánto se va a demorar en llegar a Chile? ¿Cuánto pasaron, Felipe? ¿Un mes? ¿Dos meses? Uno. Y ya lo tenemos aquí, me refiero a esto que se llama Fidger Spinner. Es el famoso juguetito que nosotros tuvimos que comprarnos uno con Felipe para poder probarlo. El Fidger Spinner. Que causó tanta polémica en Estados Unidos. Los juguetitos que decían que no lo dejaban utilizar. Pasaba por ahí, tenían varios problemas que los chicos en clase se distraían. En general, muchas cosas. Lo que pasa es que este juguetito tan simple, Felipe lo podés enfocar ahí. Y vamos, mira, este juguetito tan simple. Vamos a hacer ahí una... Lo que tenemos aquí. La única función que tiene... Ah, un poquito más arriba, ¿eh? La única función que tiene es girar. Y girar, y girar, y girar. Esa es su función. Se dice que en un principio, la historia cuenta que por ahí por el año 90, una madre, una británica, inventó este juguetito con el fin de poder jugar con su hija. Ya que ella tenía problemas motores, tenía déficit, no tenía muchas fuerzas en las manos, así que quería jugar con su hija, e inventó el juguete. Uniendo un rodamiento a otras tres anillas y cubriéndolo de un material plástico, crearon el famoso Spinner. Algo tan simple que con Felipe todavía estaba pensando cuál es su función. Oye, y leíamos por ahí también que en los años 2000, ella tuvo que volver a pagar la patente de este invento. Ustedes saben que todos los inventos tienen que a cierto tiempo hay que renovar las patentes. Y ella no pudo juntar el dinero que tenía para poder pagarlo, y finalmente terminó perdiendo la patente del juguete. Posteriormente una gran empresa lo toma y lo utiliza para hacer... Hola chicas, ¿cómo están? No, no pescaron, muy bien, no pescaron. Se venían riendo y yo dije, ¿qué onda? Resulta que lo utilizaron para trabajar con niños con autismo, con hiperactividad. Es un juguete que ayuda tanto a concentrarse como a liberar energía. Yo de hecho, con Felipe antes estábamos, yo vengo todo el día jugando así. Todo el día jugando con el juguete, es decir, a liberar energía, a concentrarse. Así que esa fue la función que le dieron después. Y finalmente, gracias al internet, que el internet lo mueve todo, toda la gente comenzó a jugar con él, a utilizarlo, y lo terminaron haciendo moda. Es por eso que hoy en día es el juguete, pongan atención, el juguete más vendido en el mundo. Más que los teléfonos celulares, más que otras cosas, lo que más se está vendiendo, lo que más se está usando son los spinners. Yo conozco mucha gente que compra spinners. Este a mí me costó, podemos decir cuánto le costó al peluquino, ¿no? Tres luquitas. Tres luquitas. Este simple juguete que tú lo podés fabricar en tu casa con goma eva, a mí me costó tres lucas. Así que, por ahí he escuchado a otros que valen mucho más caro. Así que, ese es el objeto tecnológico que traemos hoy en día. Ojo, ustedes preguntarán, ¿para qué sirve? O sea, aparte de dar vueltas, que es como, a simple vista todos dicen, da vueltas. No, en realidad también hay que tener su maestría con el juego. Por lo tanto, yo los quiero invitar a ver los trucos más impresionantes que se pueden hacer con un spinner. Así que, si tú tienes uno de esos, tú lo puedes hacer en tu casa. Vamos a la nota y a la vuelta la comentamos. Continuamos, amigos, haciéndote en vivo. Oye, yo acá estaba buscando, mientras veíamos la nota de los trucos, más adelante les voy a mostrar mi propio truco, que yo lo he estado practicando durante toda la tarde. Oye, la inventora de esto se llama Katherine Heiringer. Era ingeniera en química, ingeniera química, perdón, y fue ella en 1993 quien inventa este juguetito tan simpático porque sufría el problema miastenia gravis. Miastenia gravis se llama una enfermedad musculatoria con la cual no podía tener mucha fuerza en sus manos y, por lo tanto, no podía jugar con su hija pequeña. Y fue en 2004 cuando perdió la patente por no pagar 400 dólares, lo cual la hizo perderse la oportunidad de ser multimillonaria. De verdad, amigos. Porque una compañía más adelante la llevó y la terminó vendiendo. Dice que estos trompitos, como lo llaman acá, de mano, se han comercializado como herramientas de ayuda a pacientes con autismo, déficit de atención, estrés, ansiedad o depresión. Así que ya lo sabes, amigos. Si tú tienes depresión o sufres de alguno de esos problemas, no gastes plata yendo a un psicólogo. No, no vayas a botar plata. Cómprate Junes Finner de Tres Lucas y te cambiará la vida. Vamos a probar si a mí me cambia la vida. Oye, Filipín, ¿hacemos el truco? ¿Lo mostramos? ¿Me ayudas un poquito? Vamos a ver. Vamos a enfocar un poquito más la luz si alcanzas a distinguir. Vamos a ver, calmado. Esto es como la patineta, tenés que tomar vuelo. Tenés que tomar vuelo. Uy, suena, mirá, mirá. Vamos a ver. ¿Se alcanza a ver algo o no? No, parece bien no. Tengo que subirlo ya. Mirá, vamos a probarlo. Ojo, esto no lo hagan en casa. Yo soy un profesional del spinner, por eso lo hago. Vamos a intentar ver cómo sale. No, no sale. No se ve, mirá ya. Vamos a acercarnos más a la luz. A la altura del micrófono, ya. ¿Felipín? ¿Ahora sí? No, no, no. Tanto el micrófono, así puedo hablar más fuerte. Si la idea es que se... Me dice, ¿Felipín? ¿Ahí sí? Ya, a ver, vamos a probarlo. Oye, si no puedo hacer el truco, me van a devolver las tres lucas porque lo compré por... No, si todavía no. Mirá. ¿No se ve, me dice? No, casi, 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 casi. Bueno, era algo. Pato, Pato, grabá para mí, por favor, porque era la idea. Oye, pero, hablando en serio, ya que estamos acá en confianza todos nosotros, está bien para personas que sufran estrés o que tengan, no sé, algún... Bueno, yo lo veo por el tema del déficit atencional, porque te sirve para estar jugando con algo o algo así. Pero, una persona que busca un juguete para entretenerse, yo encuentro que, o sea, hay que utilizarlo para lo que es realmente, porque no... Felipe, por lo menos, yo te digo a ti, Pipe, ¿tú te comprarías este juguete? No. ¿Viste? Fran, ¿tú lo comprarías? ¿Francisca? Bueno, te lo vendo en 4.000, ¿no? ¿Tampoco? Bueno. Bueno, yo me vuelvo a jugar con él. Si no, le mando un saludo a mi sobrino Matías Soas, un abrazo enorme para ti, Mati. Si nadie lo quiere, te lo voy a regalar a ti, para que tú te entretengas jugando. De verdad. No, pero igual lo importante es que para lo que se hizo, igual se ocupa y es para ayudar a los niños, eso es lo importante. Porque les ayuda a liberar estrés, a concentrarse. Así que es bien. Pero, ojo, que otra cosa más importante, o sea, igual de importante, que se creó otro invento tecnológico que también para ayudar a todos nuestros amigos que tienen algunos de los problemas que yo comentaba, es el finger, finger cube, fidget cube, ahí sí, fidget cube. Mi inglés, saludos para la Miss Luz que me tiene que estar viendo. Tiene que estarse ahí. Mi inglés es súper bueno. El fidget cube es casi similar al finger spinner, pero con la diferencia de que este es un cubito, es como un dado que tiene diferentes actividades. Tiene un botoncito que se aprieta, tiene una palanquita, tiene una bola que gira, tiene un sinfín de actividades con las cuales uno puede estar fácilmente animando un programa y tiene que estar con la otra mano jugando o entreteniéndose. Así que vamos con el siguiente objeto tecnológico, esto que se llama fidget cube, aquí en Express Colores. Y ya lo saben amigos, es el fidget cube, y tiene un costo de 19 dólares. ¿Cuánto vendría siendo 19 dólares, Fran? ¿Tú te manejas más o menos? Sí, 19 dólares. Sí, ¿ah? Como 10 mil pesos, me dice Felipe, más o menos, sí, por ahí, tal vez. 10 mil pesos más o menos cuesta el cubito y ayuda. Dime. Escucho súper mal, Fran. Ah, en el PES está, me dicen en Santiago, está mucho más barato, obviamente. De hecho, escuchaba hoy cuando fui a comprar el spinner, me dijeron, estaba escuchando al vendedor que decía, oye, allá venden uno a Luca, y acá te lo venden a tres Luca. El negocio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y dice que el invento, como veíamos anteriormente, es súper bueno para el tema del estrés. Son estas enfermedades nuevas, estas enfermedades del nuevo milenio, el estrés, la depresión, que antes no existían. De verdad, yo soy muy partidario de que antes se veía mucho mejor, independiente de que las condiciones, o la tecnología no era mucho, pero siento que la tecnología con el paso del tiempo nos ha ido un poquito deteriorando como seres humanos. Así que, eso. Ojo, y otra cosa que también es importante, ya que está relacionada con esto que estamos hablando de la tecnología del futuro, es un documental que yo les quiero contar. Si es el día sábado, a partir de las dos y media, si no me equivoco. Ojo, sí, dos y media, así es. Un documental especial de el calentamiento global, los cambios climáticos. Ojo, ha estado en la palestra, ha habido ahí un poquito de conflicto. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. En realidad hay un cambio climático, así es. Así que, amigos, yo los invito a que con este documental, que se va a exhibir a las dos y media, y después tiene una repetición, una retransmisión, como dijo Marco hoy en la mañana, una retransmisión, a las 16.30, a las 4 y media de la tarde. Así que ya lo saben, amigos, es un muy buen documental. Si ustedes quieren opinar, yo soy... Siempre dice, la persona que quiere opinar, tiene que informarse primero. Así que esto es una muy buena manera y fácil de poder estar actualizado con el tema del día y la polémica, que es el tema del cambio climático. Te lo repito, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Tú júzgalo por ti mismo este sábado en la pantalla de Canal 21. Oye, y cuéntame un poquito, se nos viene... Hay una película hoy día, me parece, ¿o no? Sí, cine y comedia. Más adelante lo vamos a estar comentando un poquito más en cine de comedia, lo que se nos viene para hoy en la noche. Redes sociales, amigos. Dime. Sí, redes sociales, amigos, ya lo saben. Fanpage, chicas escolares, para escribirnos tus saluditos o al WhatsApp, a 569-9707-2628. Coméntanos, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Tú gastarías tres lucas en un feature, Espina? Coméntame a través de las redes sociales. Oye, y es momento, ¿sí? Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial y en un ratito más volvemos con más extraescolares en vivo desde la plaza de Chía. Vamos a comerciales y ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos, en extraescolares en las pantallas de Canal 21. Cuando son las 6.30, acaba de sonar el reloj. Oye, siempre me he preguntado, ¿son campanas de verdad o de reloj? ¿Qué opinas tú, Felipín? No sé, pero creo, creo que no son campanas. Muy bien, Felipín, muy bien. Sí, en realidad no son campanas. Pero mira, me trae recuerdo, yo estudiaba en un colegio muy cerca de acá del centro y cuando yo estaba en esas pruebas de matemáticas, ¿cómo olvidar esas pruebas de matemáticas los viernes a la una en la tarde? No, a la una en la tarde, a la una. Y esas pruebas que empezaban a las 12.30 y yo ya un cuarto para la una ya estaba listo. Porque no sabía nada. Y escuchaba esas campanas y era como que, oye, chau, profesora, me quiero ir. No la podía entregar porque no quería ser el primero. Sí, exactamente, Fren, ese es el tema, porque entregar el primero era... Ah, era valiente, sí. De verdad, siempre se... Mira, nosotros en la media teníamos un dicho, cuando ya nos mirábamos mucho, significaba que ninguno sabía y que ninguno podía copiar, porque nosotros en Estres Colegios no apoyábamos los torpedos y copiar. Pero sí, nosotros nos poníamos de acuerdo y siempre había uno que era el de turno, el que tenía que entregar la prueba. Así que... ¿Me trae recuerdo eso? Sí, son cosas que pasan. Oye, no lloraré, no lloraré. No lloraré. Adiós. Oye, ahora sí, muchas personas a través de redes sociales nos decían Oye, Pablo, ¿te pasaste el un día como hoy? En realidad yo lo hice para ver si estaban adentro del programa. En realidad lo hice por eso. Pero así está, así que... Francisca, hoy más que nunca, que suene esa canción. Está sonando muy bien. Oye, un día como hoy, hoy día 7 de junio, cuando hay 9 grados de temperatura, te cuento un poquito. En Cristóbal Colón, en su tercer viaje hacia América. Recordemos que Cristóbal Colón quería encontrar la India y terminó llegando a América. Eso es como cuando tú... Diré, hay un verdadero... Una alternativa. Yo creo que esto te va a dar alternativa. Diré, hay una alternativa así. Y decís como que creo que es la C. Pum, tiré la C. O me mandé un Cristóbal Colón. Sin querer, la chunté. Bueno, después de ese dato, seguimos. ¿Qué más pasó? Te cuento que en 1910, en Argentina, se edita el primer número de la Gaceta de Buenos Aires. Uno de los periódicos más importantes del país trascendino. Seguimos por acá. ¿Qué más tenemos? La Segunda Guerra Mundial. Siempre me gusta seguir la Segunda Guerra Mundial. En 1942, en la Segunda Guerra Mundial, se realiza la batalla de Midway, en la cual los aliados estadounidenses vencieron, en amplia mayoría, a Japón. A las fuerzas navales y del aire. Seguimos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Mirá. En el 2008, un día como hoy, en Austria y Suiza, se inicia la Eurocopa de 2008. También dato deportivo. Y el 2009, en España y otros países de la Unión Europea, celebran elecciones en el Parlamento Europeo. Recordemos que están todos ellos en la Unión Europea. A diferencia de Inglaterra, que se retiró ahora último, con el tan polémico Brexit. Felipmente, ¿sabes tú lo que es el Brexit? ¿No? Muy bien. Tú sabes que para todos tus dudas, Google te ayuda. Tío, Google le ayuda a todo. Oye, eso fue lo que sucedió en un día como hoy, antecedentes, tanto en Chile como en el mundo. Oye, quiero mandar saluditos enormes por acá. Toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Recuerda, fanpage extraescolares y el WhatsApp, más 569-9707-2628. Saludos para Monse Flova. O Flova, no sé cómo se tendrá acá. Pero, saludos para ella. Mirá, yo estaba viendo esto. Por favor, vean. Vean ustedes. Vamos a meternos a esta página por acá, Felipín. Si podemos enfocar mi smartphone. Esto es el extraescolares, nuestro fanpage. Yo siempre lo promuevo. Pero, mirá, vamos a esperar que mis datos móviles funcionen. Esto es televisión en vivo, recuerden. No, parece que no carga. No, muy bien. Pero, el fanpage extraescolares. Esto no se va a cargar. Muy bien, no carga, pero la idea... La idea era mostrarles que es tan fácil acceder a nuestras redes sociales. Al fanpage. Recuerden, solo basta con colocar extraescolares. Es muy bien. Es fácil si usted tiene internet. Exactamente. Pero, mirá, acá tengo el tema de las preguntas capciosas. Que es lo que la gente más disfruta. Las preguntas capciosas. ¿Cómo de a poquito la gente goza con las preguntas capciosas? Así que, exactamente. Si tú quieres revirlo. Si tú no te acuerdas cuándo te grabamos y quieres estar con nosotros. Acá. Fanpage. Están todas las notas. Ojo que vamos a subir lo de día también. Lo de ayer. Todo lo que subiremos mañana. Así que está todo en el fanpage. Otra cosa también que nos pueden buscar es en el canal de YouTube. www.slash, diagonal y todas sus manos. Como dirían por ahí. Canal 21 TV Chiliana. Ahí pueden buscar todos los episodios del Extraescolares. Y pueden buscar toda la información que respecta a nuestro programa. Recuerden, Extraescolares, segunda temporada. Tienen el Coffee Break. Tienen las noticias. Y ojo, que hoy, a las 22 horas, un nuevo capítulo del Te Llevo Conmigo. Así es, este programa que la está rompiendo en las noches frías de invierno en Canal 21. Si ya lo saben, hoy me parece que tenían... Hoy día viene Brasil. Tienen ahí algo... Solo vienen los países. Brasil, Argentina y Chile. Hay unos tours ahí muy buenos que Marco nos va a estar contando. Así que se nos viene súper buena la programación de Canal 21. Y ahora sí que sí, cuéntame un poquito sobre la película de la noche. Me llama la atención eso. Tengo entendido que se llama 18 otra vez. 18 otra vez. Cuéntame, Francisca, ¿de qué trata la película? Muy bien. Exactamente. Mejor no les cuento nada. Y les dejo que ustedes lo abriven. El mejor cine de comedia acá en Canal 21. Y se imaginan, de repente, si de un día para otro, ¡pum! Tienen un accidente y cambian de cuerpo con una persona mayor. ¿Qué pasaría? ¿Felipino te imaginas? ¿Es de unos 81 años? No. No. En Filipina ahí sería un abuelito. Andaría más abrigado que ahora. O viceversa. Me imagina esto. Tú intercambias edad con tu papá. Sería raro, me imagino. Eso es lo que vamos a ver. Parte de lo que vamos a ver en la película de hoy día. Recuerden, 18 otra vez. ¿Qué harías tú si intercambiaras de cuerpo con una persona mayor? Oye, y hablando de cambios, también es otra cosa importantísima. No se pierdan hoy. La Lola. Así es. Cambiadas. Así como cambiaron de edad acá, acá cambian de género. Cambian de género. ¿Qué haríamos eso? La Lovadía. Un seductor. Un conquistador. Casi tanto le falta. Sería perfecto si fuera animador de televisión. Sí. Sería un galán de tomo y lomo. Simplemente por esos accidentes del destino. Pero cambia y se vuelve una mujer. Y déjenme decirlo. Aunque me van a retar la cosa. Qué guapísima mujer se vuelve, de verdad. Me encanta esa actriz. Así que no se pierdan esta historia. Que nos tiene intrigados la Lola por Canal 21. Y de otra cosita que también me tiene intrigado. Tengo que contarles que hoy día llegué al canal. Y antes que empezar a hacer todo. Lo primero que hice fue sintonizar el televisor. Y ver Marimar, obviamente. Que está buena Marimar. O sea, la comedia, obviamente. La comedia, la comedia. Está muy buena. Estaría haciendo la mejor actuación. Y el perro Pulgoso. Con la participación especial de Pulgoso el perro. También ahí que está haciendo de todo. Así que no se pierdan ahí la trilogía de las Marías. Que parte con Marimar. Y después se vendrán otras también tan conocidas. Hasta que lleguemos más adelante a la frase que todo el mundo quiere escuchar. ¿Por qué estás besando a la maldita Lisiada? Esa es la verdad, futuro. La chosa de Marimar se llamaba el jacal. El jacal de Marimar. Oye, pero Marimar tenía una vista espectacular ahí del mar. Bueno, si se llamaba Marimar. Pues ni se llamaba Marimar. Y va a haber el disierto. Si es obvio ya. Ya, pero no me hago en serio. Pero eso es lo que se viene en Canal 21. Tenemos muy buena programación. Y recuerden el día sábado el documental del cambio climático. Vamos a estar todos pegados ahí. Y el día lunes yo les voy a hacer preguntas. Con respecto a si vieron o no vieron el documental del cambio climático. Seguimos con el Extra Escolares. Y ahora amigos, yo los quiero invitar a algo muy particular. Tiempo atrás nosotros inauguramos la sección de Extra Gamer. ¿Sí? Y traíamos juegos de celular. Y a todos lo pasábamos bien. Nos congelábamos cada vez que jugábamos en pantalla. Pero hoy quisimos llegar a otro nivel. Quisimos hacer algo nuevo. Primero voy a mostrarles un preview. Si me lo pueden colocar mientras. Y yo con mi voz de fondo. Vamos a mostrar el trailer del videojuego del día. Así es amigos. Dragon Ball Genoverse. El juego del día de hoy. Tuvimos una invitada muy particular en nuestra sección de hoy día. Y quiero que ustedes la inviten. O sea, quiero que ustedes la vean. Perdón, me trabé. Quiero que ustedes vean esta nueva sección. Que la estaremos haciendo. Y si tú tienes algún juego que los quiero recomendar. O quieres venir a jugar junto a nosotros. Lo puedes hacer. Vamos a la sección Extra Gamer. Si, me pueden retar el vuelo. Porque voy invicto. Le gané a alguien y a Felipe. Vamos a decir quién es todavía. Porque los quiero invitar a la nota. Veamos la nota. Y a la vuelta la comentamos. Arrancamos con nuestra nueva sección. El primer juego que traemos hoy. La sección Extra Gamer. Es nada más o nada menos que el Dragon Ball Genoves. Para Xbox 360, PlayStation 4. Y tenemos a nuestra querida amiga Francisca. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. ¿Fran, vos jugamos alguna vez esto? ¿No? ¿No? Mira, vas a ser la primera que va a probar este videojuego junto a nosotros. Y la primera invitada a nuestras nuevas secciones. Francisca, te invito a comenzar el juego. Vamos a ver. Tenemos a Felipe Vini en las cámaras. Le mandamos un abrazo enorme. Y se quedó con ganas de jugar. Ahora le cuento a nuestros amigos que nos están viendo. Que este juego fue hecho por la compañía Bandai. Unasco. Que fue creado en el 2015. Y es uno de los juegos revolucionarios de última generación para las consolas de última generación. Francisca, te invito a apretar la B. Ahora sí. Tenemos el sonido. No, lamentablemente no lo tenemos. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Podemos ver ahí la visualización del videojuego. Bueno, vamos a jugar la particularidad que tiene este juego. Que uno tiene que cuidar su personaje al momento de que está jugando. Se tiene una particularidad. Vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Quieres pedir como ir? Quieres pedir como ir. Vamos a entrar por fin. ¿Quieres pedir como ir? ¿Ya? ¿Quieres pedir como ir? Ya, pero vamos a ver primero tu habilidades acá en el juego. Me recordamos a nuestros amigos que también tienen algún juego que les guste. Nos pueden recomendar. Si no, a ver. Oigan, pueden mostrarnos el videojuego. En estos momentos que jugando yo Francisca. Esta es la ciudad de Toki Toki. Es la verdad. Toki Toki. Donde se muestra el juego. Bueno, pero ahí el avatar muestra el juego. Es un jugador. Pero me parece que yo. Yo sé que a ti te va a gustar quién está por acá. Mira que es fe. Nada más. Si nada menos que Vegeta. ¿Por qué no hablar de eso? Porque Vegeta es mi maestro. Tú puedes tener personajes clásicos de la serie. Que te van enseñando. ¿Quieres que Vegeta sea mi maestro? ¿Quieres que Vegeta sea tu maestro? Vamos a ir por acá. Son portales. La gracia es que tú aquí vas pasando por diferentes ciudades. Y ahora vamos a ir al torneo. Dime. Portales. Siempre se sirve los portales. Sí. Porque aquí estamos en una historia alternativa del tiempo. Vamos a ir al torneo Francisca. Vamos a probar tus habilidades luchas. Nos vamos a contar. Sí. A hablar con este simpático amigo. A ver si queremos pelear. Francisca. Creamos pelear. Sí. Estamos en condiciones. No. Simplemente quería ver tu control. Vamos a leer. Escojo personaje primero. Obviamente. Falta muchos personajes todavía. Podemos ver a Goku. Gohan. Piccolo. Fensihan. Vegeta. Tú querías. Me llamamos. Vegeta. Francisca. Falta muchos más todavía. Pero vamos a... Sí. Viene una. Viene video. Pero todavía no está de bloquear. Así que. Yo voy a jugar con... Vamos a jugar con Goku. Vamos a jugar con Yamcha. Algo más suave. Vamos a jugar con Yamcha. Yamcha es un personaje muy... Es el mejor de todos en Dragon Ball. Así que tienes que apretar. Está en el volumen de acá. Este que está acá. Y ahora escoge a tu personaje. Con el... El verde. Lo voy a escoger. En la pantalla de... Te recuerdo los controles, Francisca. Con el azul. Y el amarillo golpeas. Con este que está atrás. Más cualquiera de estos. Lanzas poder. Y el resto solamente ve. Ah. Y con el chete, mueves. ¿Y este? Ah. No. Este es para mover la cámara. Que no va a ser innecesario. ¿Vale? ¿Aquí está Francisca? No. Vamos a ver. Mira Francisca. Con Goku ya. No sé qué está haciendo. Vamos a esperar. Vamos a ver. La gráfica. Ojo que lo decenas. ¿Qué me hiciste Pablo? Te golpeé. Mira. Ojo que lo decenas. Tiene algo particular. Mira. Vamos a hacer. Jala Fran. ¿Lo viste? La Fran ahí está. Pero prueba con el de atrás. Más el verbo. O el de atrás y el azul. Por un camino cubierto de luz. Tiene algo. Ojo que lo decenas. Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo yo saberlo. Pero sé que entiendo. Que amor necesitas tú. Sí. Sí. Después viene Felipe. Vamos a ver la venganza. No sé qué hacer. Mira. ¿Cómo hiciste eso? No. Mira. No sé qué hacer. Por favor. No hay mucho que hicieras nada. Ah. Igual soy yo. Vamos a. Vamos a hacer algo que. A mí me gustaba mucho con Yamcha. Oye. Tiene un ataque que se llama muerte suicida. ¿Quién? Yamcha. Mira. La chica está arrancándose y yo creo que hay que finalizarlo. Que a mí me gustaba Ryan. Hay que finalizarlo. Uy. No. Mira. Mira la Fran. Vamos a seguir. Vamos a ver cuándo lo vas a ver. Chica. Ahí sí está. Vamos a chica. Un poquito. Oye. Vamos a ver. Este juego viene. La gráfica es mucho mejor que el Dragon Ball. Budokai. O la anterior. Mira. Francisca me acaba de hacer un super especial. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea. Mirá. Muy bien Frank. Es fácil de jugar. ¿No? Vamos a seguir. No me parece. No te voy a apuntar. Sin temor. Con amor. mira. ¿Qué te habéisido juego Frank? ¿Te gusta? Seguir. En un momento de combatir. Con gran valor superarás Uuuu, Lucio Me va a ganar, mirá, creo que me ganó A ver quién ganó Por poco, pero bien Francisca Hoy estamos de vuelta después de esa gran sección Recuerden, Extra Gamers Si ustedes quieren venir a jugar con nosotros Comuníquense con nosotros a través de redes sociales Fanpage, Extraescolares Y al WhatsApp, 569-9707-2628 Así que, la Francisca dice que me ganó No me ganó, en realidad Ahí quedó claro que quién ganó Que el ganador había sido Jamcha Por lo tanto, el ganador fue nada más y nada menos que el Pablo También jugamos con Felipe No se vio ahí, Goku vs. Bequeta Y estuvo peleado también Te lo tengo que admitir Francisca, te mando un abrazo enorme Te aplaudo porque me hiciste mucha coñera, de verdad Para ser la primera vez que jugás Felipe dice que se va a reivindicar la próxima semana en otro juego Lo vamos a ver Así que ya lo saben amigos Extra Gamer, versión 2.0 Con todo, estamos preparados para el desafío Oye, y nos encontramos nuevamente Estamos por acá Se siente mal frío Ya empezó a bajar un poquito la temperatura Acá en la ciudad de Chillán Y por lo tanto, es hora de irnos a una pequeña pausa comercial Vamos a comerciales Y a la vuelta, seguimos con más Extraescolares Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa Les quiero agradecer por su sintonía Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde Y nos reencontramos mañana a partir de las 18 horas Ya lo sabes, www.canal21dv.cl Claro en el canal 41 Señal abierta, canal 21 Y el telón, la aplicación móvil Donde puedes disfrutar de toda la mejor programación de canal 21 Así que amigos, un abrazo enorme Que pasen buenas noches Y hasta mañana Ojo que la repetición del Extra A las 7 y media de la mañana Levantándose con todo el ánimo Un abrazo enorme Y nos vemos Hasta mañana Se los vea el Rekin Chau